Y para platicar de ese tema, me da gusto saludar a Fernando Orozco Miranda, transportista y líder, por supuesto, líder de la ruta gris en la capital del estado de Michoacán y en el estado de Michoacán. Líder, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenido. Gracias por invitarme y escucharte, un gusto escucharte y estar aquí contigo. Bueno, triste, triste y lamentable que a pesar de lo que conocemos y de lo que sabemos, que a veces sabemos de que un familiar, un amigo o conocido ya se contagió, ya murió o lo que sea, pero no seguimos luego las indicaciones del sector salud. Yo no sé qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos, la verdad que cuando más nos dicen no hagas esto, creo que lo hacemos más y más y más. Nosotros en el sector del transporte tenemos un gran problema. Yo lo comentaba hace rato ahí en la entrevista, lo vi. Es increíble que una chica, una dama se preocupe más por el maquillaje o el billet que se pone en la boca que por la propia salud de los que van allá. ¿La estética? Sí, con todo respeto lo decimos, no estamos en contra de ellos, pero hace días pudimos ver también en, no sé si fue en Canadá, de una chica que también aventaron de un camión porque no le reclamaron que se pusiera el cubrebocas y prefirió no ponerse un usuario por ahí la tumbó del camión. Después de que le escupió, porque escupió a la persona. Y eso no se vale, la verdad que yo creo que nosotros los transportistas nos hemos preocupado y no nomás Ruta Gris, todos los transportistas nos hemos preocupado por mantener nuestras unidades limpias. Porque nosotros tenemos que hacer llegar al usuario, es nuestra forma de vivir, nuestra forma de comer, es donde nosotros nos mantenemos. Tenemos unas unidades nuevas en todas las rutas que nos preocupamos de hace ya años para atrás. Antes el reclamo era que traíamos unidades viejas, hoy traíamos unidades nuevas pero no las podemos pagar. Esa es la real situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo el sector salud, el gobernador, el sector salud, la cocotra y los transportistas nos unimos en una misma encrucijada para que esto volviera a retomarse y que la gente que sale a trabajar sepa que va en una unidad sanitizada, una unidad con un operador que lleva un cubrebocas y que la verdad la gente regrese porque es donde nosotros comemos. Es triste la verdad eso, pero la gente no la entiende. Es lamentable saber luego de estos casos que, lo digo de verdad y lo acabo de comentar, yo siempre he admirado a la mujer. Mi reconocimiento por la capacidad porque es mucho más capaz en todos los sentidos, tanto intelectual y demás, que el hombre, que el sexo masculino. Eso está demostrado incluso, pero que veamos casos en el transporte público, por ejemplo, donde la mujer es la que hasta se incomoda, se molesta, ofende a veces al transportista, al conductor de un vehículo porque no usa el cubrebocas o por pedirle que use el cubrebocas. A mí me ha pasado, ahí afuera de las instalaciones de nosotros, yo tengo precaución de las tardes, me salgo de la oficina y traigo cubrebocas que gracias a varias empresas que nos han dado, por ejemplo, Coparmex, por medio del arquitecto, nos dieron 10 mil cubrebocas, el club rotatario de Camelinas también nos entregó cubrebocas. Muchas instituciones se han acercado a nosotros, se han dado las cubrebocas, entonces nosotros lo que hacemos es bajar y ver, revisar que el operador lleve primero el cubrebocas. Segundo, que el usuario que vaya adentro, pues también lleve su cubrebocas, entonces yo le digo, señorita, lleva usted su cubrebocas, si no yo le proporciono uno, tómelo de aquí. ¿Y a usted qué le interesa? ¿Y a usted qué le da esto? Y se enojan, y no quiero ponérmelo. Entonces ya la gente también le dice, oye, pues póntelo, también es cierto. O también es cierto que el operador también son, imagínate, nosotros iniciamos las labores 4.45 de la mañana, con un horario de hasta la 1 de la tarde, entonces el operador ocupa 4 cubrebocas para un turno, porque en 2 horas pues ya el cubrebocas ya lo trae húmedo, está mojado por el mismo sudor, etcétera, etcétera. Entonces, a veces que lo pueden ver al operador con el cubrebocas en la papada, pero también es incómodo, no estábamos acostumbrados nosotros a traer cubrebocas, y más en un servicio público. Pero mira, vamos ahí, vamos, 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 yo, en las sanciones, no nomás en mi ruta, en todas las rutas son muy drásticas para el operador. La comisión coordinadora se sanciona también a un operador que no trae su cubrebocas. Las unidades de nosotros, ya en la mayoría de las rutas, las unidades, tenemos un número telefónico donde los pueden reportar. Y atendemos puntualmente cada reporte que se hace puntualmente, yo lo reviso todos los lunes, y se les marca a las personas que nos hacen. Porque después el operador dice, no, no es cierto, señor, no es cierto, jefe, no es cierto. Pero bueno, nosotros puntualmente lo revisamos, ¿no? Entonces sí pedir al usuario que por favor, todas las unidades también, antes de abordarla, ahí tienen, pusimos un papelito donde dice, oye, a favor de bordar con tu cubrebocas. Tú vas a un centro comercial y no te dejan entrar sin cubrebocas. Entonces que sea también para el usuario y que sí haya común traer un cubrebocas y ponerse. Hay que hacer conciencia en ese sentido. Sí, debe de ser. Y responsabilidad, por supuesto. En este tema el problema es de que se puede contagiar o puede contagiar. Va un grupo de personas que luego, por supuesto, viajan o viajamos en el servicio público y nos podemos contagiar o podemos contagiar. En ese caso, en ese sentido, líder, ¿cuántos han tenido registro ustedes de transportistas, de choferes que se han contagiado ya? Ya han fallecido dirigentes, era un dirigente de la Ruta Roja 4, falleció por COVID. Y nosotros afortunadamente en nuestra ruta no, tenemos conocimiento en otras rutas que sí, unos compañeros. Pero nosotros en la ruta tenemos una estricta limpieza todos los días. Hasta un lavamanos la pusimos ahí. Llegas y limpias tu unidad y lávate las manos. Cada vuelta tiene que hacer y limpiar la unidad todos los días. Hay que estarla sanitizando cada tercer día. Si no, hay que invertirle. El gobierno sabemos que no tiene dinero. Esto es por iniciativa de nosotros. Porque sabemos que si nosotros no le damos la confianza a Lucero, pues no vamos a tener recursos ni para pagar las unidades ni para comer. Que es lo más triste, ¿no? Entonces nosotros, cada operador, cada muchacho le avisamos. Ponte, por favor, gel. Le proporcionamos gel, les damos sus cubrebocas. Pero sí, yo lo comentaba también hace días, nosotros estamos cerca del río. Y ha tenido cinco operadores enfermos. Y no se vale, pues, o sea, ¿qué hacemos? Bueno, limpiamos y fuimos a nosotros mismos, fumigamos. Pero bueno, la situación está ahí. Yo creo que todos estamos en riesgo. Uno no nos ha tocado todavía, por fortuna. Dicen que nos puede tocar, pues, pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Mucho cuidado. Y la verdad, decirle al usuario, a todo el usuario, y yo hace rato te comentaba cómo nos ha tratado la vida. Nos ha tratado bien a nosotros en este momento. Pero también al usuario, que no sea irresponsable. Y no por echarle a la mujer, ¿no? Yo, te digo, yo personalmente, yo lo he vivido. Me han agredido las mismas damas. Vas y le dices a un muchacho, un señor, un joven, oye, traes tu cubrebocas y lo saca de la bolsa, lo saca de su mochila. Y se lo pone, pero una dama no. Una dama sí se enoja. Debemos de cuidarnos. Debemos de hacer todo lo que sea posible, querido Victorio, para cuidarnos, protegernos, cuidar a los demás, cuidar a nuestra propia familia. Créeme que esto no es un juego. Usted lo sabe. Usted lo conoce. Estoy seguro que cada día que pasa, conoce de casos cercanos, familiares, amigos, compañeros luego del trabajo. De verdad es preocupante lo que cada día se registra, las índices, las estadísticas que siguen creciendo, que siguen aumentando. Pero líder, entre otros temas, el sector del transporte ha sido golpeado también por la delincuencia. En esas últimas fechas, ¿qué tanto se ha vivido la inseguridad en el transporte público? Si no mal recuerdo, la última vez que estuve aquí contigo, te decía que teníamos graves problemas con el tema de los asaltos en las unidades. Fíjate que ya nosotros ha bajado. Hemos puesto cámaras en las unidades. ¿Te acuerdas que comentamos aquí esa vez? Sí, así es. Unas cámaras ahí. Hoy, por el tema del COVID, nosotros traemos cuatro unidades a prueba con gel, una cortinilla que le estamos poniendo ahí para, entre el usuario y el operador, y un termómetro digital. Esto se va a quedar, esto ya no vamos a... Tenemos que ir nosotros renovándonos también. Actualizando. Buscando a... Sí, actualizando, poniendo cámaras por el tema de la inseguridad, simplemente por agresiones. Hoy tenemos curso, ahorita estamos en curso, ya tenemos dos semanas curso con la Secretaría de Segura Pública y la COCOTRA sobre el tema de la mujer, la agresión física hacia la mujer. ¿Cómo nosotros como operadores podemos solucionar? Mira, te digo, por el recorrido que nosotros tenemos, se nos han quedado damas dormidas en las unidades, por el recorrido ya por el estadio, todo eso, donde trabajan, y se nos quedan dormidas. Y es increíble que nosotros no podamos ni despertarlas, ni tocarlas, porque tenemos miedo. Y llamas a una patrulla y te dicen, no, nosotros nos metemos en esa, está borracha, ahí déjenla. O sea, ¿cómo es? Y nosotros, ¿cómo tenemos que...? Nosotros, ¿cómo tenemos en ese momento cómo actuar? No sabemos cómo actuar. Porque al rato puede pensar la señora o la muchacha algo diferente y acusarnos de algo que no hicimos, ¿no? Entonces preferimos dejar, resguardar la unidad y dejarla ahí hasta que despierte. ¿En serio? En serio. Nos ha pasado varias veces, se quedan dormidas. ¿Pero dormir? Sí, dormidas, total más, sí, a no despertar, a no despertar. Ah, caray, no, pues ahí ya es un sueño muy pesado. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le haces tú? Vas y mueve la muchacha, oye, despierta, por él. Pues no sabemos, déjenla ahí, párenla ahí, ahí déjenla, y rato, ya despierta, ya dice. Pues, ¿dónde estoy? Pues, ¿dónde estás? La vas y ya la pasamos a un taxi o la pasamos a algo y ya se va, ¿no? Pero es increíble que nosotros no podamos, personas, muchachos que van haciendo cosas ahí atrás, estamos pensando en poner un botón de pánico para que si una mujer se siente en peligro, pues toque ese botón de pánico y el operador sepa, porque nosotros vamos conduciendo, pues está muy larga, son cuatro metros casi para atrás de la unidad, y a veces que traemos cortinillas a los lados, si no te alcanzas a ver todo, nomás ves la parte trasera, entonces a los lados no tenemos visibilidad, entonces queremos poner un botón de pánico para si alguna chica o se siente en peligro, una mujer se siente en peligro, pues toque el botón de pánico, se para el operador y pues revise qué está pasando, porque si llega a su sede. Gente, señores, que llevan a sus maletas botellas de cerveza y van tomando vino, es increíble, pero destapan y ahí van tomando arriba de la unidad. ¿Y le permiten? No, pues no se permite, pero si tú vas manejando acá... No te das cuenta. No te das cuenta, entonces las personas... Ahora, con las redes sociales es muy fácil, no, pues el operador permitió que fulanito de tal, o la unidad fulana de tal, en cualquier ruta, permite que vaya tomando arriba de la unidad, si nosotros sabemos que una persona va tomada, pues tenemos la obligación de bajarlo, ni permitirle el acceso a alguien que esté tomado tampoco. Entonces son muchas situaciones que estamos viendo hoy con estos cursos que nos está dando la COCO, nosotros tenemos dos cursos al año, tenemos que tener los operadores capacitados, tal vez no a lo que quisiéramos tener, ¿no? Pero cada seis meses tratamos de ser un poquito mejor y saber un poquito más qué es lo que tenemos que hacer en ciertas situaciones que vivimos. Me da gusto de verdad escuchar lo que dice el dirigente, de que en este caso el sector de transporte se preocupe por mejorar en todos los sentidos las condiciones para dar un mejor servicio al usuario, y por supuesto garantizar también la seguridad e integridad del mismo. De verdad con todo lo que has comentado, ya cámaras, en este caso que las unidades ya cuentan también con gel o demás en este sentido, y lo que tienen allí, las cubrebocas por supuesto para darle en caso de que no traigan, y lo que están pensando hacer, poner un botón de pánico en cada una de las unidades para en caso de alguna emergencia o de necesidad en un tema de inseguridad luego a bordo de las mismas unidades, porque si hemos visto en otras partes del país, en la Ciudad de México, en el propio Estado de México, donde en el transporte público es uno de los lugares donde se ha visto, se ha registrado mucho, mucho asalto. Sí, mira, también estamos en un proyecto, ya tenemos tiempecito, pero no se puede desarrollar bien y lo queremos desarrollar. Una asociación de sordomudos fueron a vernos, y nos dijeron, oiga, nosotros queremos que pongan algo para que el operador sepa cuándo se va a bajar una persona que no puede hablar. Entonces estamos también en un botón para que sepan ellos, ponerle una orejita ahí en la unidad y que le piquen, y que la parte del operador prenda un foquito para que él sepa que van a bajar un tipo de personas, porque no pueden, cuando emiten un sonido, ah, es muy molesto, muy feo, el sonido que ellos se emiten, ¿no? Entonces también estamos trabajando en eso, y en un sillón preferencial que ya lo tenemos, pero también se nos ha complicado porque, le pusimos preferencial porque puede sentarse cualquier tipo de persona, una persona embarazada, una señora embarazada, una persona de la tercera edad, discapacitada, pero hay veces que se aplatanan, ellos se sientan como nosotros decimos, otras personas no se quieren parar, bueno, pues estamos trabajando, es difícil, pero queremos que esto vaya poco a poco avanzando, y creo que lo vamos a lograr, vas a ver. Líder, pues nos permite, vamos a darle seguimiento a este tema para ir viendo lo que van haciendo, cómo se van innovando, cómo van mejorando las condiciones, en ese sentido, las unidades del servicio público en el Estado de Michoacán, para mejorar, por supuesto, para los propios usuarios, el servicio de transporte público. Pepe, un placer haber estado contigo, la verdad que son muchos temas que podemos abordar, agradecerte la oportunidad que me das, y decirle al usuario que, bueno, si es el que nos da de comer, por qué no tratarlo bien, por qué no cuidarlo, antes nos decían que eran unidades viejas, chatarras, y que emitíamos humo, sí es cierto, que traíamos un sonido alto, ya nosotros los operadores, creo que eso ya se va olvidando, ya los operadores y nosotros los concesionarios, o los líderes nos hemos preocupado, porque las unidades sean de otro tipo, que sean mejores, mejores condiciones para trasladar a nuestro usuario, entonces te agradezco mucho este espacio que me das, y cualquier cosa, bueno, pues estamos a tus órdenes. Nada que agradecer, líder, esta es su casa, y este es su espacio, y de verdad, ojalá nos den la oportunidad para seguir ahí al pie, seguir viendo, y darle, puntualmente informarle a nuestro auditorio, de cómo se va mejorando, y por supuesto, por qué no, también querido auditorio, si hay alguna denuncia de algún mal transportista, algún mal chofer, que luego pasa, por supuesto, que luego pasa, que o no anda en su momento, o lo que usted quiera, denúncelo, también eso, denúncelo, ya sea con nosotros, o en propio, con ellos mismos, el transporte, este, líder, ¿a dónde puede denunciar una persona? 316-568, es la caseta de nosotros, 316-568, 568, ahí tenemos una persona que no ve, un chavo que no ve, y ese recibe todas las, las denuncias, y nos las pasa puntualmente, y nosotros lo, lo vemos, yo puntualmente lo veo, ahí está, querido auditorio, hay un número, un número telefónico, para denunciar cualquier irregularidad, por supuesto, o mal comportamiento, de los usuarios del servicio público, del transporte, porque también tienen, tienen su reglamento, tienen, pues, valga, castigos serios, y pues, bueno, ojalá, todo sea por el bien, de, el transporte, en el estado, de Michoacán.